... La verdad es que no, habíamos sin guardar, ¿no? La diferencia de puntos no se ha visto reflejar en la clasificación. Llevamos todo el año compitiendo muy bien, contra rivales incluso superiores. Pero bueno, nos costaba él tener esa pizca de suerte de al final ganar los partidos. Hoy la verdad es que nos ha sonreído al final. Creo que merecía, porque creo que el San Roque ha tenido los primeros minutos... ...nos han controlado, nos han dominado, pero el segundo tiempo prácticamente... ...creo que ha sido de la roteña, ¿no? Bajo mis puntos de vista. Esto es lo que me decía, ha habido creo que dos partes. Una en el primer tiempo, la San Roque ha dominado a la pelota, ha tenido alguna ocasión... ...pero no me ha realizado. Pero después del segundo tiempo, la roteña ha salido más por el partido... ...y los últimos 15 minutos, ha parado de ocasiones y ha llegado más. Sí, yo creo que el primer tiempo ellos nos han dominado más con balón... ...no en ocasiones, porque creo que es la más clara. Hemos tenido con Jeremy y nosotros un golpeo de balón casi un paso atrás... ...a fronta de varias. Y más o menos teníamos el partido controlado, ¿no? Dejando dominar al contrario e intentando salir a la contra. Ya el segundo tiempo creo que ellos han bajado un poquito el pistón... ...creo que él ha hecho daño Berlanga que saliera también... ...y creo que es el segundo tiempo ha sido nuestro. Viendo el partido, tanto de la primera vuelta como este... ...yo he comido los dos partidos... ...¿cómo puede estar esta roteña al lado? ¿Por qué no lo ha sido? Bueno, eso tampoco me lo explico yo, ¿no? Yo creo que, como te he dicho antes, que es un equipo que compite bien... ...que tenemos inexperiencia, porque prácticamente muchos jugadores... ...la plantilla no ha jugado nunca en esta categoría... ...somos todos aquí derrotas, quitando dos futbolistas... ...equipo joven, quitando a Alex quizás, que es el que más experiencia tiene... ...y nos ha costado, ¿no? Pero yo creo que la segunda vuelta la hemos empezado bien... ...la gente se ha sentado más en la categoría y... ...y bueno, tenemos una pelea continua todos los fines de semana... ...porque para nosotros son todos finales, ¿no? Ahora vamos a Coria, que es imprescindible ganar... ...o por lo menos no perder allí, para que no se nos vaya... ...pero bueno, de una diferencia de 12 puntos que estábamos para salvarnos... ...ahora estamos a menos, ¿no? Porque han perdido Conil, han perdido Lebrijana... ...y bueno, ahí estamos... ...yo creo darle valor a los jugadores... ...porque la verdad es que los chavales se lo están currando... ...y a ver al final hasta dónde somos capaces de llegar. ¿Qué ha parecido este San Roque? Un poco diferente, ¿no?, de la primera vuelta... ...y estaba allá, ahora, todos los cargos que se han ido encima... Sí, bueno, lo ha dicho el míster... ...le hace daño cuando se le quitan dos futbolistas buenos... ...y bueno, al final lo nota un equipo, ¿no? Y bueno, ellos quizás lo han notado... ...aún así creo que tienen una buena plantilla... ...que tienen diferencia de puntos como para intentar pelear... ...y tienen tranquilidad... ...y bueno, tanto allí me gustó más... ...por la velocidad que tenía con la gente de arriba... ...y aquí quizás me ha gustado menos, sobre todo el segundo tiempo. Pues sí, es verdad que estos chicos en el segundo tiempo... ...y sobre todo los últimos 20 minutos... ...han metido al San Roque atrás y ha ido a buscar el gol de la victoria, ¿no? Sí, bueno, veíamos que podíamos ir por el partido... ...lo teníamos controlado, nos estaban haciendo poco daño atrás... ...pero aún así está uno siempre con el miedo, ¿no? ...porque hemos sido desgracias en muchos partidos... ...y siempre está con la incertidumbre de que en una contra... ...te la pudieran meter, ¿no? Ha sido todo lo contrario hoy... ...hemos tenido la suerte de meter en esas jugadas... ...y nos damos los tres puntos y nos hace mucha falta. Bueno, uno de los jugadores fundamentales en el equipo de la Ruteña... ...ha sido de niña, ¿no? ¿Quién? Ah, Pablo. Sí, lo que pasa es que, bueno, viene de... ...de entrenar poco, está físicamente... ...nos da mucha calidad porque la tiene... ...pero se le nota un poquito el ritmo de partido... ...al final yo creo que Sergio, tanto Sergio como él... ...sergio es un chaval que acaba de salir de juvenil... ...pero tiene desparpajo en balón... ...te da un poquito más de tranquilidad... ...y bueno, quizás eso nos ha venido bien luego, ¿no? ¿Entonces si se puede con este... ...como ha dicho el público al final, con este resultado? Hombre, claro, si hace poco estábamos a 12... ...y ahora estamos a 4 o a 6... ...sí podemos, ¿no? Lo que tenemos que seguir con este trabajo... ...con esta mentalidad y con esta honradez, ¿no? ...yo creo que si el equipo es capaz de hacer lo que estamos haciendo... ...sobre todo este primer tramo de la segunda vuelta... ...somos capaces de conseguirlo. ¿Ha faltado un PP de Álex, no? ...que al final no ha pasado por el año. No, tenía molestia y me preferimos arriesgar... ...porque es mejor perderlo para un partido que para cuatro... ...y bueno, es un futbolista que nos da mucho... ...porque arriba nos desahoga muchísimo... ...sobre todo por nuestra forma de jugar... ...y es un futbolista interesante... ...a veces lo podemos recuperar para estos partidos que vienen.